Formas entre ellas ahora Blink, que es fantástico la verdad, y la gente demanda muchísimo material, muchísimos proyectos. Es una... ...de acción como sensuales. Estoy acostumbrado a hacer de todo, de hecho ahora se van a estrenar dos películas también que son bastante fuertes también, sobre todo una. Pero sí, somos actores y jugamos a lo que hay en el guión y ya está. Uno a uno lo siente. La serie Flavio solo da función. Anne sigue molesto por la publicación de fotografías con las que se invadió su intimidad y se hizo público el romance con Ana Brenda. No, no, uno no se siente muy cómodo y es una violación a tu intimidad brutal porque es como si se te meten en tu habitación y te hacen fotos, o sea, es tremendo, ¿no? Y eso no se puede permitir. Y bueno, a partir de ahí, pues sí, no ha sido una situación muy cómoda, pero bien, está todo bien, está todo tranquilo. Gracias a Dios, la gente que está cerca de ti, que realmente te importa y que sabe lo que tiene que saber, está todo bien así. Incluso el actor aseguró que la situación con la madre de sus hijos está en orden y como Ana Brenda sabe hablar muy bien, prefiere que ella sea la que de vez en cuando cuente sobre su romance. Y te agradezco el respeto, la verdad. Sí, hay que respetar, hay gente que no le gusta o no sabe hablar de su vida privada y hay que respetar eso, ¿no? Y ya está, hay mucha gente que, pues, que está bien, que da juego a eso y está bien, muy respetable. Pero yo te agradezco mucho, la verdad. Además te ves enamorado y eso es bonito. Estoy muy bien, muchas gracias. Televice Espectáculos, Jorge Ugalde. Bueno, esto es parte de la entrevista exclusiva que le dio a nuestro compañero Jorge Ugalde, donde toca someramente el tema de Ana Brenda. Pero queremos ver cómo reaccionó con el resto de los medios de comunicación, con los que no eran de casa, con respecto al tema de Ana Brenda.